Hola mis queridos estudiantes, mis queridos profes, hoy te traigo un tema muy importante para ti para que puedas entender lo que son los secretos. Quiero hablarte de esta fuerza tan extraña, tan a veces importante que nosotros no valoramos pero es importante tenerla muy presente cuando nos cuentan un secreto o cuando nosotros queremos tener algo en secreto. Hay algunos secretos que no debemos contar, que no debemos decir porque nos van a perjudicar en nuestra vida ya sea en nuestra vida académica, nuestra vida escolar, nuestra vida familiar, en el trabajo, en cualquier lugar estos secretos no los podemos contar porque nos pueden dañar prácticamente el proyecto lo que nosotros tengamos pensado hacer porque detrás de cada secreto también puede existir una envidia puede existir un dolor, puede existir muchas cosas que a veces nosotros no sabemos entonces hoy el tema de hoy prácticamente es los 6 secretos que no se deben contar estos 6 secretos que no vas a contar por nada del mundo, le cuentes a nadie debe permanecer solamente en ti, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu para que puedas avanzar en la vida. Son secretos que debemos mantener y que a nadie le debemos contar porque se nos puede venir todo atrás. Vámonos con el primer secreto nunca, jamás, nunca, jamás cuentes cuánto dinero ganas al principio pues es natural que alguien sepa cuánto te estás ganando cuánto es lo que nos estamos ganando y eso pues nos puede traer unos problemas porque ya el personal que te pregunta, el que va directamente hacia ti a preguntarte cuánto te ganas es porque ya tiene una intención hacia ti, hacia ese capital que ya estás haciendo entonces es mejor que no cuentes jamás cuánto te estás ganando o cuánto te están pagando en dicho trabajo o en tu empresa o usted mismo como negociante jamás cuente cuánto se está ganando eso es un secreto en la vida que jamás debes contar no cuentes tus defectos, es otro secreto que también debes mantener todos en la humanidad, todos los seres humanos, incluso los animales, las plantas tienen defectos y estos defectos nosotros no los podemos contar porque al momento de contar se pueden convertir en contraproducente es decir, en energías negativas hacia nosotros a esa persona que le contamos esos secretos de que nosotros tenemos varios, uno, dos, tres, no sé cuántos defectos nos pasa algo en la vida a ti naturalmente cuando cuentas un defecto, que tienes un defecto ya la persona no te puede buscar para un trabajo no te puede buscar para algo porque dice no, es que él tiene este defecto, me lo contó él mismo entonces es mejor que guardes ese secreto si tienes un defecto que crees que pueda perjudicar a otro es mejor mantenerte y no contar tus defectos personales tercero, no cuentes tus metas a nadie con este sí me quiero referir a algo muy importante no contar tus metas porque cuando contamos nuestros sueños cuando contamos lo que anhelamos cuando nosotros contamos lo que perseguimos lo que queremos lograr las otras personas de inmediato si son envidiosas si son de pronto esas personas que no quieren que tú progreses que no quieren que tú adelante allí empieza una energía negativa y es posible que fracases en tus metas porque se las contaste al uno o al otro y entonces empiezas a decirte cosas negativas no, eso no te va a dar resultado y psicológicamente te vas afectando y te vas apartando de los propósitos que tú llevas entonces es mejor que te quedes callado cuando tengas una meta silencio, vamos a hacer mucho silencio para que la puedas lograr que cuando ya tengas el desarrollo pleno el desarrollo total de esa meta de lo que tú quieres lograr allí entonces si te conviene empiezas a contar parte nunca puedes contar todo porque si cuentas todo te perjudicas ya empiezas a hablar hablar acerca de esas metas para que ya las personas pues ya se logró el propósito al objetivo y no se puede hacer otra cosa entonces ya sabes ojo no puedes contar esas metas a nadie a nadie le puedes contar las metas los propósitos que tú tienes cuarto jamás cuentes los secretos de otras personas por lo natural a nosotros nos cuentan algunos secretos y nos advierten no se lo cuentes a nadie y es lo primero que hacen las personas salen a decir si supieras un ejemplo si supieran lo que me dijo Juanita ya entonces allí vamos a tener ese problema entonces no cuentes lo que te cuentan otras personas vamos a ser más sinceros con ellas y vamos a guardarles esos secretos para no complicarnos la vida y tampoco estar espiritualmente como que en deuda con esa persona porque dijimos nos advirtió que no contáramos y fue lo primero que se hizo a pesar de que es tu amigo tu amiga que te pidió ese favor que no contaras nada entonces vamos a tener en cuenta que jamás cuentes los secretos que te dan tus amigos tus compañeros tus familiares quinto no hables mal de tu propia familia por lo natural yo he escuchado a muchos incluso incluso a padres madres hablando mal de sus hijos eso no se cuenta son secretos que no deben contar si uno como padre uno como madre como hermano habla de su propia sangre habla de su propio hijo de su propio tío sobrino pues que se hagan comentarios pero no hablar mal de ellos en la calle o a los otros familiares ese es un secreto que debes guardarte mejor hago silencio y no emito ningún concepto aunque yo sepa que es lo que está diciendo la gente pero yo no opino me quedo callado guardo mejor el secreto lo que sepa para no meterme en complicaciones en problemas en dificultades y por último no cuentes tus obras de caridad tienes a veces las ganas de donar algo para la iglesia para una persona para una familia porque tienes que estarlo diciendo y comunicando porque tienes que estar dando información de lo que hiciste si fue una obra de calidad entonces si es una obra de calidad debe estar en silencio que nadie sepa eso que usted dijo que usted colaboró con aquella cosa con aquel elemento con aquel dinero para una obra de calidad si haces y cumples estos seis secretos serás una persona de éxito en la vida no olvides visitar mi página www.mursonteduca.com ya sabes que todos mis videos son educativos chao nos vemos muy pronto no olvides y y y Gracias.